Son las 3 de la mañana y no puedo dormir Recordando aquella noche encima de mi Sigue dando vueltas en mi mente mami Sigue dando vueltas dentro de mi Yo se que tu eres mía Y lo se tu sigues pensando en mi Yo se que tu eres mía Y lo se, ay que rico te va a venir Yo se que tu eres mía Y lo se, tu sigues pensando en mi Yo se que tu eres mía Y lo se, ay que rico te va a venir Yo se que tu eres mía ma Quiero estar contigo ma Que sea una noche más, conmigo vas a gozar No me puedes ni igualar, conmigo tú te mojas más Bésame, bésame, que te lo hago rico Bésame, bésame, que por tu cuerpo me derrito Ay, no sé ni cómo te lo explico Admirarte no es un delito, ma En el rap me follo a cualquiera Domino a la fiera, se cansaron de llamarte Lo dejaste en lita de espera No te tienes ni con las esferas del dragón Apaga el celular que nos aclama La habitación, ardamos juntos de pasión Voy a partirte como en esta sesión Pablo, me cambia el sonido y yo la posición Haciendo la combinación perfecta Yo sé que tú eres mía Y lo sé, tú sigues pensando en mí Yo sé que tú eres mía Y lo sé, ay, que rico te va a venir Yo sé que tú eres mía Y lo sé, tú sigues pensando en mí Yo sé que tú eres mía Y lo sé, ay, que rico te va a venir Dale, dale, que ya son las doce Hicimos todas las poses Me gusta estar contigo Y que tus labios en mi cuerpo roce Lo hacemos en el coche Entre bebidas y derroches Mientras nos vamos en caravana con los pibes Tirando cortes que la chupen lo cacote Y estoy rompiendo los parlantes Con un flow elegante Nada de maleantes Me escuchan desde zona oeste hasta barrio Alicante Que levanten bien la mano para este aguante Y al que no le guste Que se la banque Yo se apuesto a esto Y en sesiones bajo presupuesto Subo el ranking, te saco del puesto No compito, hago lo, apuesto Ayudo a quien merecen y otros Repivo muertos Yo sé que tú eres mía Y lo sé Tú sigues pensando en mí Yo sé que tú eres mía Y lo sé Ay, que rico te va a venir Yo sé que tú eres mía Y lo sé Tú sigues pensando en mí Yo sé que tú eres mía Y lo sé Ay, que rico te va a venir Gracias por ver el video